hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es yura y yo soy una colombiana viviendo en australia hace unos días nick mi pareja y yo tuvimos la oportunidad de viajar a un lugar que se llama hayman island gracias a que su trabajo estaba haciendo una conferencia allí para empleados y colaboradores esta isla es parte de otro grupo de islas que se llama whitsunday islands y estas islas quedan ubicadas al noreste de australia en un estado que se llama queensland y lo particular de estas islas es que tienen la gran barrera de coral y además la playa white heaven beach que es la playa con la arena más blanca del mundo según tripabaisa y yo ya he hablado de esto en mi instagram pero también acá en un vídeo que se los voy a dejar por acá arriba para que lo vayan a ver cuando terminemos con este vídeo lo interesante de esto es que la isla en la que nos quedamos es un resort como tal no hay otro lugar donde se puedan hospedar obviamente es hermosísimo y ofrece todo lo que se imaginan puede ofrecer un resort sin embargo lo que más me interesó fue que me di cuenta que la mayoría de sus empleados son extranjeros como yo hay gente de todos los lugares que se puedan imaginar trabajando allí me di cuenta que habían españoles que habían argentinos italianos y bueno gente de todos lados y me hice amiga de uno de ellos él es un italiano que habla perfecto español su nombre es sammy y él me quiso ayudar a hacer este vídeo en donde él nos va a contar cómo es trabajar en un resort o en este resort aquí en australia nos va a contar cómo consiguió ese trabajo los pros los contras los beneficios de trabajar allí y muchísimas cosas más obviamente no podemos grabar este vídeo mientras yo me estaba hospedando en el hotel porque uno él estaba súper ocupado y dos la verdad yo no quería meterlo en problemas con sus jefes porque no sabíamos si podíamos hacerlo o no así que es a mí muy amablemente me quiso ayudar a hacer este vídeo mientras él está en sus momentos de descanso así que sin más preámbulos vamos a empezar con este vídeo y escuchar qué tiene por contarnos a mí hola a todos mi nombre es amia gallán soy un chico italiano de 27 años y ahora mismo vivo en australia hace ocho años dejé italia me fui viviendo en inglaterra para un par de años en españa para un par de años y después llegué acá en australia y nada y vengo de una familia mixta mi padre de persa mi madre de italia llegué a australia hace tres años con un working holiday visa con esa visa podemos tener el primer año y si tú quieres quedarte el segundo año debería que hacer 88 días o casi tres meses de trabajo en una granja de fruta o lo que necesitan el gobierno y el máximo que puede quedarte con esta visa son tres años y antes de vivir aquí estuve viviendo en barcelona donde la vida estaba muy bien y todo pero pensamos que necesitaba más plata en ese momento para un proyecto y nada pensé que los países donde podía referir más plata y en tiempo rápido podía ser la australia como escuché mucha gente que venía aquí a trabajar y medición pagaba muy bien el trabajo está en muchos lados del país entonces digo por qué no y llegué acá en australia creo que estaba un país con muchas 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 oportunidades de trabajos y muchos trabajos también sin que tiene experiencia puede conseguir un buen dinero y demás tienes muchas de esas como se llama de extra paid donde si tú trabaja por la noche te paga no más si tú trabaja por el fin de semana tiene más dinero y todo eso claro en muchos países no existe el trabajo es muy pagado y nada tenemos muchos muchos inmigrantes como yo que viven acá y trabajan por el dinero yo creo que el dinero que hacemos en este país para viajar y es muy 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 bueno quizá un año de trabajo duro aquí te deja la oportunidad de viajar para mucho más tiempo en país donde la valuda del dinero es mucho más baja de la australia en dólar aprendió inglés cuando terminé mi escuela en italia elegido de mudarme en londres y aquí en londres sin hablar inglés y ha sido el frega plato limpiado los baños la escalera y los platos de los restaurantes y después me puse como camerero y ahí entendió cuántos es importante poder intentar de hablar porque haciendo limpieza haciendo housekeeping haciendo estas cosas tu inglés se queda más o menos lo mismo y de momento que tú llega a contacto con un cliente debe sí o sí debe que hablar o por lo menos debe que intentar y el hecho que tú escucha cada día y lo esfuerza eso hace manera que tú al final hablas ese idioma y me costó un año y algo para poder tender hablar conversar como más tranquilamente y demás en londres encontré una chica de españa donde ella y también otro chico de un piso que era siempre de españa nada nos juntábamos cada noche fumábamos porro y así hablé español la cosa más sencilla como decir buenos días buenas noches gracias la cosa básica para una conversación la aprendió en londres con estos españoles donde nos juntamos cada día y después de años elegió de mudarme solo en barcelona donde allí podía aprender mejor mi español y mejorarlo cuando estuve en brisbane unos amigos de mi novia le dijeron de un resort que estaban trabajando en empecé a trabajar aquí como camerero y en la isla tiene diferentes ruedas de trabajo esta gente que trabaja como housekeeping y entonces limpian las habitaciones de los clientes gente que hace como cocinero gente que hace para la limpiar la ropa entonces todo lo que recuerda todo lo que necesitan en el laundry después están los camereros está la gente que hace actividad deportiva y somos como un team la estructura es muy grande entonces tenemos diferentes secciones diferentes restaurantes y el ritmo de trabajo a veces puede ser muy pesado porque trabajamos muchas horas descansamos poco y trabaja desde las 40 hasta las 60 horas semanal a veces tiene un día de descanso a veces no tiene día de descanso a veces tiene dos días de descanso eso depende de las personas que organizan nuestro ritmo de trabajo y también de los clientes esta temporada donde puede ser muy muy lleno el resort y temporada donde empieza a bajar entonces necesitan menos staff ahora mismo creo que es un buen trabajo en el sentido que te da la oportunidad de ahorrar plata tú puedes llegar acá sin dinero total y si trabaja por la agencia esos te pueden pagar el alquiler el vuelo la comida y empieza directamente a trabajar y demás pagan semanal eso es muy bueno y la gente que trabaja aquí no por la empresa pero trabaja por el hotel entonces eso para mí me parece muy feo porque la paga es muy 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 poca y demás pagan la comida y todo entonces está una diferencia muy grande entre yo que trabajo por una agencia y esta gente que trabaja por lo por el resort donde para mí lógicamente debería ser lo opuesto porque esta gente está contractada desde ello y toma como 20 dólares la hora pagando alquiler y comida y yo desde una agencia puedo cobrar un 27 un poquito más también dólares la hora y no pago comida y no pago alquiler y no pago tampoco un vuelo para llegar aquí en la isla entonces eso no me parece bueno pero bueno yo soy solo un camerero y a veces el trabajo es muy estresante por el tipo de cliente no todos son humilde y respetuoso y ahora es una excepción esa es una persona humilde donde puede ser que entiende también el trabajo de la otra gente y la agradezco mucho para las personas que se pone a hablar con los trabajadores en una manera muy muy amable y respetuoso como yo ahora están también muchos clientes pero claro la mayoría de estos clientes gente que tiene mucho dinero y a veces te puede faltar de respecto cosas positivas y negativas como en todos los lados pero trabajar en un resort así seguro de positivo es una cosa que nunca encontré en mi vida el hecho de trabajar de frente del mar desde mi restaurante poder ver el mar ver la atardecer es una cosa muy muy hermosa donde a veces puedes tener muchos estrés en tu cabeza un poco de tristeza para algo pero al final subes la cabeza y ves donde estás trabajando y eso lo agradezco mucho y creo que es una de las motivaciones porque ahora mismo sigo trabajando acá y cosas negativas bueno a veces el poco es descanso el hecho que no está organizado muy bien y el hecho que a veces puede ser algún cliente un poco mal educado pero son cosas normales de la vida y creo que son más la cosa positiva de la negativa ahora mismo además la paga es buena y conocen muchas gente de muchos países diferentes que como nosotros llegan a trabajar acá y entonces haces amigos y en tu tiempo libre que hacemos yo no en mi tiempo libre y paso tiempo el gimnasio paso tiempo paseando por la isla tenemos una pequeñita piscina donde podemos bañarnos si el tiempo está bueno y la verdad que de tiempo libre no es mucho pero lo poco que tengo intento de disfrutarlo a lo mejor tenemos 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 cancha de básquet tenemos cancha de fútbol tenemos una sala para mirar de película tenemos la posibilidad de pasear por la playa en nuestro tiempo libre de comer muchas cosas eso bueno eso es una cosa positiva el hecho que yo vengo aquí con una agencia y no me pago la comida está muy bien tenemos una sala donde se hace el almuerzo el desayuno y la cena donde nosotros no cocinamos entonces todo ya está listo eso puede ser bueno cuando trabajas muchas horas y no tiene tiempo y tampoco tenemos una cocina para cocinar nuestra comida y entonces el hecho de trabajar muchas horas y llegar teniendo la comida ya lista creo que es una cosa muy bonita y también te sale más fácil con el tiempo el poco tiempo libre que tenemos tenemos unas lavadoras con una laundry donde podemos limpiar toda nuestra ropa sucia y eso es gratuito donde normalmente en todos los hostels en todos los lugares siempre vas pagando con monedas y aquí la tenemos gratuita y tenemos muchos animales como oposum como los pajaritos que nos despiertan en la mañana con el sonido tenemos gaviotas y nada esto está bueno un consejo que puedo dejar para la gente que quiere trabajar en resort o en hospitality en general es tenga bien claro la motivación porque tú trabaja en el sentido que muchas veces somos estresado somos un poco de mal humor y tal y si no sabes por qué tú estás ahorrando plata esa cosa te queda más difícil despiertarte cada mañana en el sentido que si yo sé que debo ahorrar 10 mil dólares 20 mil dólares porque quiero viajar un día o porque quiero comprar una cosa o ayudar a mi familia sé que también en ese momento que estoy un poco confundido porque estoy aquí que estoy haciendo con mi vida porque estoy trabajando para ese bueno en ese momento mi cabeza muy bien eres ahí por ese sentido eres ahí por una motivación específica que me hace entender que todo lo que estoy diciendo es bueno si yo no sé por qué estoy ahorrando plata porque estoy trabajando eso intenta ser como arriba y abajo arriba y abajo con mi cabeza porque muchas veces no gusta las personas para quien trabajamos no nos gusta nuestro jefe no nos gustas y odiamos la manera de cómo te hablan en el trabajo y tal pero al final sé que estoy haciendo lo que yo quiero y eso también muy importante y un consejo para la gente que quiere venir a una australia y saber por qué vienes acá quieres venir acá para descubrir algo de nuevo quiere venir acá para trabajar mucho quiere venir acá para surfear porque a un país muy muy grande y al final está de todo en ese país están las ciudades donde es muy bueno para la plata están lugares en el medio de la naturaleza para relajarse para hacer muchas cosas y seguro es un país que te dejan muchas posibilidades y recomiendo a todas las personas que quieran venir acá de intentar empezar a estudiar un poquito de inglés por lo menos por las cosas sencillas y para una persona que viaja le puedo recomendar si es tu primera experiencia de vivir en otro país no te juntas con gente de tu país todo el tiempo qué pasa que si tú sigue juntándose es con amigos que hablan tu mismo idioma tu inglés no va a mejorar y te sale más difícil una vez que tú te ha creado un grupo de amigos donde siempre te junta y pasa tu tiempo eso hace manera más difícil que un día tú puedes ir lo siento pero quiero quedarme en ese piso con estas personas que no hablas mi idioma y eso es una cosa muy importante y cuidarse mucho no sé cómo lo dice en español la salud porque a veces puede pasar que no tiene una aseguración no tiene una cobertura médica y que te vas a un hospital y te va a pagar mucho mucha plata acá entonces cuidarse mucho estudiar inglés no juntarse con personas que hablan tu mismo idioma y saber bien porque estamos acá que queremos hacer y nada más que disfrutar tu viaje que descubrir el mundo es una de las cosas más bonitas y que contarlo un día a unas personas y motivarla ayudarla a entender eso es posible es muy bueno gracias ayuda para dejarme la oportunidad de hablar seguirla en su canal comentar no sé cómo se dice todas estas cosas de youtube pero nada y ahora te deseo lo mejor para ti para tu marido y suerte para colombia y tu país que ahora mismo lo están liando muy fuerte mi nombre es a mí muchas gracias para haber visto el vídeo de mi amiga ayuda y nada que vaya muy bien todo hasta luego muchas gracias a mí por habernos compartido tu experiencia por haberme contado todo esto por ayudarme con este vídeo y gracias a ustedes por ver este vídeo también espero les haya gustado les haya servido estoy segura que trabajar en un lugar como estos tiene muchísimas recompensas pero también sacrificios y bueno gracias a todos por estar aquí recuerden que si les gustó este vídeo le pueden dar un like suscribirse al canal comentar dale click a la campanita y ya nos vemos en una próxima ocasión